Cuando más tranquila te adies, en ese sueño hermoso Oye los ruegos, del que deberás te amas Para que sepas que te quiero, te daré una pena más En el mundo no hay donde quien te quiera más que yo Me acerco a tus puertas, a nuestro espíritu de tu alma Y en el mundo no hay donde quien te quiera más Para que sepas que te quiero, te daré una pena más En el mundo no hay donde quien te quiera más que yo No hay donde quien te quiera más En el mundo no hay donde quien te quiera más En el mundo no hay donde quien te quiera más En el mundo no hay donde quien te quiera más En el mundo no hay donde quien te quiera más En el mundo no hay donde quien te quiera más Y tu pan y grita eres El día te acordaste a mí Acuérdate de mis amores que yo soy quien antes fue El día te acordaste de mis amores que yo soy quien antes fue El día te acordaste de mis amores que yo soy quien antes fue El día te acordaste a mí Acuérdate de mis amores que yo soy quien antes fue El día te acordaste a mí